Este 27 de abril nos dimosita en Serano, Guanajuato a la presentación del libro La Dama y el Colosio de Juan Magaña Lira. Es un sueño cumplido, después de mucho trabajar, por fin ya puedo, ahora sí que empezar a cosechar este fruto. Este libro para mí representa un gran logro, el cual quise compartir con toda mi familia, invitar a, pues ahora sí, amigos, conocidos. Me llamó mucho la atención que también vinieron mis maestros, primaria, secundaria, preparatoria. Mucha gente que estuvo conmigo, lo cual agradezco. Sí, con mucho gusto asistimos a la presentación del libro La Dama y el Coloso, del maestro Juan Magaña. Y pues nos da gusto que haya tenido tanta asistencia. Es un tiraje que, bueno, no se mencionó, lo menciono ahora. Son 100 ejemplares solamente, cuesta 120 pesos. Y esperemos que se le agoten muy rápido para haya una segunda edición de este libro, que es un tributo a la amistad, es un tributo a la palabra. Y desde luego, como le dijo el propio autor, es un tributo a su persistencia, a su esfuerzo, que me consta que es la única manera de hacer cosas en la vida. La persistencia, el esfuerzo y la constancia. Toda vez que, bueno, las generaciones de ahora, acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales, del correo electrónico, de la inmediatez que brinda la tecnología misma, piensan que el éxito se debe obtener en instantes y que el dinero llega en un acto heroico o en un acto ilícito, rápidamente se pueden convertir en grandes. Y no, eso es una mentira. Las cosas verdaderamente importantes en la vida vienen con el esfuerzo y la constancia de muchos, muchos años. Bueno, pues tuvimos mucho gusto de estar en la presentación del libro La Dama y el Coloso. Realmente fue muy importante que en esta ciudad se presente un libro como este. Y pues, ojalá que efectivamente, pues a partir de ahora haya más libros aquí, que es lo que todos deseamos. Pero más que nada, felicitar al autor y, bueno, pues recomendar que busquen el libro La Dama y el Coloso. Personajes importantes en su vida de Juan nos dan unas palabras al presentar este libro. Pues realmente yo a Juan le deseo mucho éxito. Es una persona muy dedicada, muy emprendedora, tanto en el trabajo, en la parte de sus proyectos. Y pues creo que tiene mucho que dar a los jóvenes, a nosotros que ya estamos un poquito más grandes. Y muchas felicidades y el mejor de los éxitos. Ay, pues más que nada felicitarlo. Fue, pues mucho tiempo de trabajo y esfuerzo, estar tocando puertas, de que le decían que no. Pero al fin, pues lo hizo con sus propios medios y ya su sueño se ve realizado. Su sueño era publicar un libro algún día. Y ya lo logró. ¿Nos pueden dar unas palabras para su papá que hoy presenta su libro? Pues creo que mi papá ha avanzado mucho en cuanto a ese libro. Yo me acuerdo cuando lo estaba empezando a escribir que había veces que se encerraba para escribirlo precisamente. Y yo estoy muy orgullosa de él y espero que pronto saque su próximo libro. Solo sé que se encerraba en el gimnasio para escribir y escribir. Y no nos dejaba hacer ruido. Ah, sí, eso sí. Felicidades. Felicidades. De que pase buen día y de que... de que... yo estoy muy emocionada por su película y que pase buen cumpleaños y buen día. De hoy estuvimos aquí con... con mi hermano este... presenciando la presentación de su libro. Una de... de sus tantas... de sus tantos sueños. Y me da mucho gusto y siento un gran orgullo porque... pues es el mayor de todos y nos tiene que dar un ejemplo a todos sus hermanos. Este... pues le deseo todo el éxito del mundo que sea uno de tantos y... y pues que él sabe que siempre cuenta conmigo para todo y... es una gran persona un gran padre un gran hermano un gran hijo y... pues... espero que... que sea... un gran éxito su libro y les recomiendo a todos que lo lean. Pues... que lo felicito que estoy muy muy orgullosa de él que en verdad que pues todo el tiempo nos lo hemos llevado muy bien él y yo y pues que es un orgullo para toda toda la familia, ¿no? Este... y pues que le sigue echando muchas ganas y que cuenta con el apoyo de nosotros y que pues que aunque no hemos leído su libro pero yo sé que ha de ser un libro excelente porque él todo lo que hace lo hace excelente lo felicito y te quiero mucho Juanillo. Ya pudimos escuchar la información sobre este libro que se dio a cabo el día 27 de abril del 2017 llamado La Dama y el Colosio y recuerda que a partir de hoy será el protagonista de mi propia historia.